A todos, perdón, Pasionaria del Centro, a donde Dios se me ha puesto Pasionaria. De verdad, qué honor y qué gusto de tenerte aquí en el programa, pero ahora quiero que me presentes este musical. Para todos los tóxicos, me habías dicho. Ahí es, un rico Santiago, Tainta Shanti, para todos mis santiagueros, especialmente para todos los tóxicos. Para ti y tú, Gabriela. Para los nuevecitos. El nuevecito te contaré, este Pasionario, ahorita le vamos a dar la patadita de bienvenida. Está bebé, está bebé aquí en la producción. ¡Nuevecito, virginal! No, pero bueno, me logramos, Gabriela. No, sí, acá en los de Chichel, para amalobrar a todos los nuevos que ingresan acá. Vamos con esta canción, Pasionaria del Centro. Muchísimas gracias por estar aquí, en Voces del Perú, con esta canción. ¡El Celoso! Gracias a ustedes, muchas gracias Voces del Perú. Gracias a mi yugo, gracias a Ale, gracias a nuestra productora. Un beso y para todos ustedes, chicos. Chicos, fui. Gracias. 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 Lancet Llegas a la casa, te diste a mi dolor, tu conciencia coche no te hace peito. Llegas a la casa, te diste a mi dolor, tu conciencia coche no te hace peito. Llegas a la casa, te diste a mi dolor, tu conciencia coche no te hace peito. Llegas a la casa, te diste a mi dolor, tu conciencia coche no te hace peito. A todos los celosos, así como tú que me estás mirando A todos los que siguen sin asedores, sí, señor Celoso pues, celoso, eso no me eres Celoso pues, celoso, eso eres tú Si salgo a la calle, estás bien Si no te contesto, estás bien Llegas a la casa, te dicen Si no te contesto, estás bien Llegas a la casa, te dicen Tu consigas iniciar, te dicen Llegas a la casa, te dicen Tu consigas continuar, te dicen Llegas a la casa, te dicen Tu consigas iniciar, te dicen Ahora sí, castor, un solo Castor, corteando, chancando Y salazo, alumbra Ay, para, para qué, para qué yo quisiera Seguir a su lado, fue para hacer Mejor me dejaré, lejos, lejos me iré Porque si me quedo, fue para hacer Ay, para, para qué, para qué yo quisiera Seguir a su lado, fue para hacer Mejor me dejaré, lejos, lejos me iré Porque si me quedo, fue para hacer Sí, señor Con voces de Perú Tu pasionario de centro Ya te ayudo Múmero, múmero Muchas gracias Gracias